Todo lo que veríamos en Dragon Ball Super Capítulo 69, el siguiente número del manga, llegará el próximo 19 de febrero, mientras que las primeras imágenes y bocetos, una semana antes. Sin embargo, algunos recientes eventos del manga 68 nos dejaron algunos escenarios claves que ya nos adelantan un poco de lo que veríamos próximamente. En lo que se destaca que veríamos posiblemente el regreso de antiguos personajes de Dragon Ball Super que no veíamos hace mucho tiempo, así que bueno, no se diga más, vamos a verlo. Número 1. La organización Gita va en búsqueda de Zuno-sama. Una de las viñetas del capítulo 68 del manga nos mostró que Elec y sus secuaces irán rumbo hacia el planeta de Zuno. Sí, puede que incluso haya mucha confusión al respecto con esto, ya que en el manga en español llamaron a Zuno como Snow el informante. Sin embargo, en la versión original japonesa y en la traducción en inglés, sí figura con el nombre de Zuno, y esto notablemente generó bastante confusión en la comunidad hispanohablante. Pero ahora lo sabes, en realidad se trata de Zuno, y es hacia este personaje donde Elec y sus secuaces se dirigen en el próximo capítulo. ¿Quién es Zuno? Por si no lo recuerdas, este es un personaje misterioso que lo sabe absolutamente todo. Tan solo su nombre de hecho significa cerebro en japonés, y puede conceder hasta 3 respuestas a cualquier pregunta en un periodo de un año. Y tal como lo dijo Elec, ahora tener un ejército no te hace poderoso, sino más bien poseer información. Y ya veremos qué tipo de información les provee Zuno. Zuno, quizás se les menciona sobre 7-3 y que este tiene almacenado los poderes de Merus Ultra Instinto. O quizá algo peor aún, quizás Zuno les revele también sobre la existencia de las superesferas del dragón. Y esto complicaría bastante la situación. Bueno, ya veremos. Número 2 El entrenamiento de Vegeta y Bills Goku ahora es capaz de alcanzar el Mihate no Goku a voluntad propia. Es así como Goku ahora puede entrenar con Whis utilizando el Ultra Instinto Activo. Pero claramente esto representa una abismal desventaja para Vegeta. Pero una nueva oportunidad surgió para el príncipe, pues el dios de la destrucción del universo número 7 le preguntó a Vegeta si su objetivo es alcanzar el Mihate no Goku para vencer a Goku. A lo que Vegeta responde que no, ya que él ideará alguna otra forma para alcanzarlo. Es aquí cuando Bills le comenta que el Ultra Instinto no es la única técnica de los dioses. Explicando que las deidades destructoras no utilizan una técnica como el Mihate no Goku, la cual requiere tener un alma más calmada. Y tras escuchar esto, Vegeta le pide que lo entrene. Sin embargo, Bills se niega. Y a pesar de esto, y como se ha vuelto habitual en este personaje, que al parecer le ha tomado algo de cariño a los Saiyajins, le comenta al final a Vegeta que irá a hacer algo de ejercicio y que si quiere puede ir a robársela. Tras esto es que Vegeta seguiría al dios de la destrucción para aprender esta nueva técnica con la cual buscará superar a Kakaroto. Y esto sin duda es uno de los eventos más esperados para el próximo capítulo número 69. Algunos indicios detallan que podría estar relacionado con el modo dios de la destrucción que tienen estas deidades. Para hacerte una idea, podemos citar por ejemplo a Toppo, quien alcanzó el modo dios destructor en el torneo del poder. Si Vegeta termina dominando también este modo, que además de acoplarse más a él, pues podría incluso tener un cambio en su apariencia. Y al parecer el tinte morado y el aura morada son las más teorizadas por la comunidad. Número 3. El regreso de Freezer. Al parecer, Freezer, el emperador del mal del universo número 7, volverá a tener acto de presencia en la nueva saga de Dragon Ball Super Granola. Pues en el reciente capítulo de Dragon Ball Super, Granola ha revelado que su planeta fue invadido y destruido por el ejército de Freezer acompañado de los Saiyajins, quienes transformándose en Osarus, causaron destrucción y muerte en toda la raza de los cereales. Y parece que el planeta serial sigue existiendo, pero solamente quedan los restos de la destrucción, siendo Granola el único sobreviviente y con el afán de vengarse de Freezer. Granola creía que Freezer y la raza Saiyajin estaban muertos y extintos, pues él pensaba que Freezer eventualmente había sido asesinado, y que los Saiyajins desaparecieron absolutamente todos, después de una colisión de un meteorito en el planeta Vegeta. Sin embargo, Granola acaba de enterarse que en realidad, Freezer fue revivido y sigue causando maldades en el universo número 7, pero aún desconoce que los Saiyajins no están del todo extintos. Pero está clarísimo que el emperador del mal tendrá cierto protagonismo en esta nueva saga, y más aún que en Granola, ha vuelto a despertar su sed de venganza. Así que creo yo que en el próximo capítulo de Dragon Ball Super podrían quizá mostrarnos alguna viñeta de Freezer, por lo menos para saber dónde se encuentra o qué es lo que está haciendo ahora mismo en el universo. Recordemos también que la última vez que vimos a Freezer fue en la saga de Moro, pero únicamente en el capítulo bonus, donde Freezer estaba a punto de invadir un planeta, pero al final optó por no hacerlo, ya que se encontraban ahí los prisioneros de la patrulla galáctica. Pero ya ha pasado bastante tiempo desde entonces, por lo que creo que en el manga ya nos mostrarían muy pronto la aparición de Freezer. Granola odia Freezer, confesado por él mismo en el capítulo 68. Además, al enterarse de que éste siguiese con vida, no dudó en querer vengarse por su cuenta. Número 4. Más flashbacks sobre Bardock. Granola ha tenido previamente una pesadilla en el capítulo 68, en la que recordó las vivencias de su planeta cuando fueron invadidos por los Saiyajins bajo las órdenes de Freezer. Pero Granola parece recordar con bastante detalle que fue un Osaru gigante quien destruyó su propio hogar. Curiosamente, el Osaru tiene una cicatriz en su mejilla, por lo que desde luego existe una enorme posibilidad de que este Osaru haya sido Bardock. Y claro, de ser así, Bardock habría causado un trauma enorme a Granola cuando éste fue amenazado. Esta saga pinta bastante bien, pues de confirmarse que realmente es Bardock quien está perturbando los sueños de Granola, seguramente habrán incluso muchos más flashbacks eventualmente en el manga, donde seguiríamos viendo más a Bardock, posiblemente convertido en Osaru y destruyendo no solamente a los ciudadanos del planeta cereal, sino posiblemente incluso a la propia familia de Granola, ya que Granola recuerda precisamente a este Osaru a la perfección. Es probable incluso que en esta saga nos pongan en duda el aprecio que le tenemos hacia Bardock, todos lo consideramos un héroe que luchó contra Freezer y salvó a su hijo de la extinción de su raza. ¿Pero seguirías queriéndolo si el manga nos muestra su lado malvado? ¿Una versión de Bardock que bajo las órdenes de Freezer tuvo que asesinar a miles de inocentes? Número 5. Goten y Trunks. Ahora crecidos. Han pasado algunos meses, tal cual se explicó tanto en el manga 67 y 68, por lo tanto es muy probable que ahora veríamos a Goten y Trunks algo crecidos. Se detalló que han pasado algunos meses desde la derrota de Moro y pasó un poco de tiempo de paz, y tomando en cuenta este detalle, entonces es considerable que posiblemente aún nos encontremos en el año 781 dentro de la historia de Dragon Ball, pero más cerca del año 782, y es posible que veamos a Goten y Trunks con algún estirón de tamaño. Los dos Saiyajins de hecho tampoco tuvieron mucho protagonismo en la saga de Moro, así que no pudimos verlos mucho. De hecho, la única parte donde aparecieron fue cuando estuvieron en la isla del androide 17, para ayudar con la energía a Vegeta. Así que ahora la nueva saga de Granola es una nueva oportunidad para ellos, no solamente para ver cuánto han crecido en este tiempo, sino incluso para incorporarlos con algo más de protagonismo en esta nueva saga. Y bueno amigos, estos son algunos detalles que podríamos ver en el próximo capítulo número 69. Recuerda, este episodio será estrenado el día 19 de febrero, y no te lo puedes perder por nada del mundo. Como siempre, gracias por ver este video, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!